Y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin. Dejan a los adultos y dibujan tus sueños sobre un puente de arco iris. Es un paraíso del corazón y puede ser mejor. Llegará el día donde un mundo nuevo de aventura llegará a ti. Si tú estás limpio de espíritu, lo lograrás muy fácil y te resultará. Y si vas donde el azul del cielo alumbra y se escucha la gran voz del viento, yo sé que tú lo lograrás y la paz llegará hasta ti. ¿Dónde estás tú? Y tu bandera la podrás flamear y jamás te sentirás así. Tan feliz de reír y el mañana descubrir. Hoy es tiempo de vivir la luz, la senda del camino a seguir.